Pues este es el carro de la compañía Sula, productora de productos lácteos en San Pedro Sula, que fue asaltado en Teneida, Santa Bárbara, por desconocidos que encañonaron a sus empleados con pistolas y les arrancaron 40 mil empiras en efectivo. Se ve el caso de que nunca había sucedido, pues. Nos asaltaron estando en el momento de abriendo la caja fuerte del vehículo. ¿Cuánto le robaron? Pues hay un estimado, un calculado como de 40 a 45 mil empiras. ¿Cuántos eran los asaltantes? Dos. Dos personas. Dos personas, sí. ¿Bien armado, señor? Pues uno de ellos, el que andaba armado, y el que andaba por detrás no me fijé si andaba armado. ¿Con pistolas o fusiles? No, con pistolas. Con revólver, sí. ¿Le arrancaron la caja fuerte? No, no la arrancaron. Estaba en el momento que yo fui a traer la llave de la caja fuerte del banco, en el momento que estaba abriendo, pues ellos se aprovecharon de... ¿De dónde pueden estar? De exporarme el dinero al frente de Bodega Las Acacias. ¿En el centro de Trinidad? En el mero centro de Trinidad, el mero centro del parque central. ¿Hubo gente viendo ahí? Pues había bastante gente. No sé si la gente se dio cuenta en ese momento que lo que estaban haciendo era asaltándome. Después de que ellos me asaltan, pues ellos salen huyendo en una moto. Y yo, pues, me encargué de ir a poner la denuncia a la jefatura. Y ellos le dieron seguimiento, pero no le dieron alcance. ¿Lo encañonaron? Sí, el que estaba por el lado del pasajero me encañonó y el que estaba atrás no lo miré porque no me permitió que me diera vuelta. Me dice que usted llevaba la llave de la caja fuerte. Sí, nosotros, la llave de la caja fuerte de estos vehículos se mantiene en el banco. Al momento de ya sacar el dinero, pues hay que irle a traer al banco para hacer el trámite correspondiente que es depositar el dinero. ¿O sea que lo estaban vigiando? Pues yo creo que a ver cuánto tiempo tenían de estarme vigiando. Porque sí lo hicieron bien estudiado. Porque hubo personas que estaban casi cerca ahí y no se dieron cuenta que sucedió. ¿Y aquí qué le dijeron? Pues aquí solamente son los trámites a seguir. Hay unas personas encargadas de darle seguimiento al caso de este asalto de parte de la empresa. En Santa Bárbara, Miguel Ramiro es para Canal 6, el canal del pueblo hondureño.